Latino Gang Sé que te va bien En verdad sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien Por integrante ves feliz Ya tu cielo no está gris Mami dime con quién Me está pasando la hora Dime quién te devora Me duele el cora Y decora Extraño el sabor de tu boca Extraño el sabor de tu boca Extraño el sabor de tu boca Extraño el dolor de la casa Y tu buen café en mi taza Extraño la brisa Cuando abría la ventana Pero ya no tengo que la abra Ya no tengo mi sol Ni aunque vaya pa' la playa Y aunque esté cien grados Siempre llueve en la terraza Lo que voy a buscarte Más por todas partes Intentando llenar lo que te llevaste Y ahora quién me salva a mí Dime quién me quitas los días gris Sé que no hay mujer que del cielo va a tener Sé que quería arreglarlo pero no está aquí Sé que te va bien En verdad sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien Por allí te ves feliz Si a tu cielo no está gris Dime mami dime con quién Estás pasando las horas Dime quién te devora Me duele el coral Y decorar Extraño el sabor de tu boca Extraño saborearte A tu cuerpo le digo Picasso Porque tú eres arte Me obligan a pensarte Cuando a mami le da por mencionarte Ya vivo en una novela Titi Catalina Pero lloro las penas detrás de la cortina Y en la mañana no te veo en la cocina Y pa'l café me toca llamar la vecina Mami no eres Juliana Pero si fuiste mala Te dejaste vacío Y te llevaste a mi sala Ahora qué hago sin ti Lo mismo que haces sin mí Sé que te va bien En verdad sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien Por allí te ves feliz Si a tu cielo no está gris Mami dime con quién Estás pasando las horas Dime quién te devora Me duele el coral Y decorar Extraño el sabor de tu boca Extraño el sabor de tu boca Extraño el sabor de tu boca Ra-rao Chimpájame Ra-rao Alejandro Latino Ganga, J Balvin Nosotros somos la familia Callaway Mama, mama, mosty Chibaby, man Rauw Alejandro Latino Ganga, yeah The words at the time, man Follow Sansai, oh yeah Only love it when you touch me Not feel me when I'm fucked up That's a real me